Lo que sientes Siempre va a estar bien No siempre hay un porqué Abre la ventana, piensa que nadie te mira Imagina que respiras y que todo ese peso se cae Y no vuelve Quiero un descanso de malas noticias en mi mente Y sumergirme en historias ficticias que me alienten Y salir de este hueco un día en la vez Y tus manos no dejan de sudar Tanto peso puede resbalar No puedes tener siempre el control Se atura contigo, no es valor Y nadie es el dueño de tu dolor El mundo ya es bastante Quiero un descanso de malas noticias en el ambiente Quiero no tener que ir tan deprisa entre la gente Y sumergirme en historias ficticias que me alienten Mientras salir de este hueco un día en la vez No seas autoayuda 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 Gracias por ver el video